Bueno, aquí de nuevo con ustedes haciendo la cirugía en el alma, porque la astrología trata de eso. De lo que se nos olvidó y el alma lo recuerda. Pero no es acerca de eso que vamos a hablar en el programa, sino de las cirugías. ¿Cuánto es la mejor época para una cirugía? Miren, a mí con frecuencia me dicen, Mauricio, dígame cuál es la mejor época para el matrimonio, para cambiar de casa, para la cirugía. Y le digo, no me ponga a trabajar en eso. ¿Por qué? Porque yo le voy a dar a usted la fecha ideal para su cirugía. Digamos que es el 24 de diciembre. Pero usted después me sale con el cuento de que no ese día el médico no pudo porque se fue de Navidad. Entonces, ¿para qué me pone a saber cuál es el mejor día para la cirugía si usted no va a poder saber si ese día se la puede hacer o no? Las cirugías en astrología las rige Marte como tal. Marte rige los cirujanos. ¿Y de dónde viene la idea? El dios de la guerra, con su casco, el cirujano, con su escudo, el uniforme, con su espada, el bisturí, con su caballo, la mesa de cirugías. Pues es el cirujano. O sea, quítele al guerrero la espada y póngale el bisturí. ¿Dónde tenemos a Marte de nacimiento? Yo lo tengo en Libra. Y no sé si ustedes recuerdan que una vez me tocó hacer programas por Skype porque Marte en Libra rige cálculos renales, ya que Libra rige los riñones. Y efectivamente, uno de los días en que Marte pasó por allí, yo terminé en el hospital y me sacaron a Phobos y a Deimos. Los dos satélites naturales de Marte los tenía yo en los riñones. Bien. No es solamente cuándo es el mejor momento para una cirugía, sino qué parte del cuerpo nos vamos a intervenir. Porque es una cirugía estética, porque me voy a quitar una arruga que tengo aquí detrás de la oreja, que se ve horrible y cada vez que voy a la calle me la ven. Pues entonces hay que buscar dónde anda Venus, porque Venus rige la belleza, Venus rige la armonía, lo lindo, el placer, en fin. Y cada parte del cuerpo rige, es regida por un signo. Y vamos saliendo, ¿no? Aries rige la cabeza y obviamente Pisis va a regir los pies. O sea que si yo me voy a hacer una operación de juanetes, pues busco cuando Marte esté encima de Neptuno o quién rige la casa de la salud. Es un poco complicado el tema de cuándo es la mejor época para una cirugía, pero no significa que no se pueda saber. Yo en mi casa de la salud tengo a Géminis y lo rige Mercurio. Pues bueno, cuando Mercurio pasa por encima de Marte, que eso es todos los años, entonces ella debería hacerme una cirugía. Pues no, no es así como funciona esto. Es depende de la parte del cuerpo que nos van a intervenir. Si es una cirugía de corazón, ¿dónde está el sol? Si es una cirugía en los riñones, pues ya sabemos que lo rige Libra y Venus también. Pero, por ejemplo, con la edad me van a cambiar la cadera. Pues entonces yo miro dónde anda Júpiter, porque Júpiter rige a Sagitario que rige las caderas. Que me van a hacer un cambio de rodilla, pues ahí sí va a ver dónde anda Saturno. O sea que algo así como que esta es la mejor época para hacerse una cirugía para todo el mundo. No, 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 no. En astrología esta huella digital es mi carta astral y no es ni parecida a la de ustedes. Cada uno tiene su carta astral y por lo tanto sus ciclos para las cirugías. Tauro rige la garganta y por eso todas las afecciones del cuerpo y especialmente de las vértebras de la parte alta de la columna, el Atlas particularmente la rige Tauro. ¿Por qué? Porque Atlas cargaba la bóveda celeste y la bóveda celeste es esta cabeza. Bien, Jérmini rige los pulmones. Bueno, no solamente los signos rigen una parte del cuerpo, también Jérmini rige los nervios en cuanto al nerviosismo. De eso cómo lo van a operar a uno. Cáncer rige todo lo femenino, ovarios, matriz, útero, los pechos, cirugías de ese tipo, saber dónde anda la luna. La luna es fundamental para una cirugía. Y la cirugía no es tanto saber cómo viene la cirugía, sino en el tiempo de recuperación. Porque yo puedo haber quedado divino después de la cirugía, pero quedé deshecho cuatro meses tirado en la cama. Es bueno saber que ese modo de recuperarse también lo rige Marte, la energía. Leo, ya sabemos que rige el corazón, pero también rige la espalda, la columna vertebral la rige Leo. El eje del sistema solar es el sol y el eje de nuestro cuerpo es la columna vertebral. Pero depende de qué parte del cuerpo se va a hacer usted, de qué parte de la cirugía de la columna vertebral es. Sin embargo, es un poco más complicado. Yo no soy médico y es más fácil para un médico aprender astrología que para un astrólogo volverse médico. Virgo rige todos los problemas del intestino o las úlceras. Bueno, las úlceras gástricas las rige cáncer, pero en las treipas las rige Venus, las rige Virgo. Y a Virgo lo rige el señor Quirón, que es cuando vamos al quirófano. Cuando uno va al quirófano es porque está enfermo. Si estuviera muerto lo llevan a la morgue. Libra ya sabemos que rige los riñones, pero no solo los riñones. También rige enfermedades, o enfermedades no, cirugías que tenga que ver con la belleza y la estética. Me voy a quitar estas arrugas, que es un error fundamental no aceptar la belleza. Para conseguir pareja, bien, si eso es lo que usted quiere, hágalo. Escorpión rige la próstata y también los órganos de la reproducción. Rigen más cosas los signos, pero no quiero complicarlos. Sagitario es un signo que rige caderas y piernas. El fémur, los fémur especialmente. Bien, pero también rige el hígado. Capricornio, toda la estructura ósea, o particularmente las rodillas, pero también rige las partes duras del organismo, como los cálculos y las dientes. Un cambio de dentadura, pues mira dónde está Marte y Saturno en su carta astral. Urano rige, pues Urano rige los tobillos. Pues sí, bueno, a uno lo pueden operar del tobillo porque se rompió el tobillo, sí. Pero, ¿dónde andará Urano? Y póngale a Marte por ahí cerquita, y ahí sabemos cuándo me hago operar. Los Juanetes que rige Piecis, o los pies. El talón de Aquiles, bueno, el talón de Aquiles realmente, se estudia en la casa seis. Todos tenemos un talón de Aquiles en el cuerpo. Mi talón de Aquiles son las emociones, de pronto. Pero, ¿y cómo me hago una cirugía en el alma? Porque una cosa es lo que yo quiero, pero otra es lo que yo siento. Y otra es lo que yo necesito. Yo quiero hacerme una cirugía, pero la necesito. Bien, Marte va a regir eso, siempre. Y da la vuelta alrededor del zodíaco cada dos años. O sea, que cada dos años, Marte va a pasar por encima del mismo planeta que lo hizo, más o menos dos años atrás. Y nos vuelve a hablar entonces de, ya que no me hice la cirugía ahora, me la haré después. Y, ¿saben qué? Ya vengo. No se vayan. En Aries, hay una situación ahora bonita. Bueno, bonita no sería la palabra porque en la astrología no hay bonito ni feo. Esto depende de la actitud de uno. Y es que la rueda de la fortuna está en Aries y al lado de Quirón. Entonces, es ahora cuando ustedes pueden comenzar a ver lo inútil o útil de su rebeldía, porque Aries es el guerrero, del divorcio permanente que mantienen consigo mismos, porque Aries dice, yo soy primero yo, y cómo esto le ha servido o no para lograr aquello que quiere obtener y que ha perseguido durante un tanto tiempo, digámoslo así. Es ahora cuando la felicidad está golpeando a su puerta. Pero desde adentro, porque la felicidad no es externa. Si ustedes están esperando ser felices con algo externo, eso mismo los va a hacer infelices después, porque lo mismo que nos mata también nos sana, pero lo mismo que nos sana nos puede matar. Sean felices con, yo soy el feliz, yo soy la felicidad. Téngan esa actitud, mis queridos y queridas arianas guerreras. Tauro. Tauro es un signo de tierra magnético. La tierra atrae. Listo. Cayó. Pues bien, el magnetismo que usted posee, ya bien sea a nivel sexual o social, le puede servir esta semana para la búsqueda de nuevas oportunidades materiales. ¿Por qué? Porque cualquier unión que usted realice a un nivel interior o interpersonal, tiene un carácter sexual oculto favorable. Y cuando digo sexual, es un acomplamiento magnético, porque la sexualidad es magnetismo, se acoplan. Entonces, esta semana es cuando ustedes tienen que revisar las heridas de su vida y obtener con ello la libertad e independencia que desean. libérense de aquello que los está hiriendo. Géminis tiene la lunita negra encima a lo largo del futuro y eso puede ser un poco complicado. Géminis es el signo que nos enseña a aprender lo que sea, porque le interesa aprender de todo. Entonces, ¿qué hay que hacer esta semana? Aprender a descubrir la verdad escondida en las cosas. Lean entre líneas lo que la gente les está diciendo. No se pregunten quién es este que apareció, sino por qué apareció en mi vida. ¿Por qué? Porque la tradición, a pesar de que a veces ata un pasado que tuvo sus leyes y sus modos de actuar, pues también es cierto que es el recipiente de mucha información válida que puede llegar ahora a través de las personas o de los sucesos que ustedes están viviendo. De modo que no le pongan muchos pelos a las personas que están apareciendo ahora en su vida. Aprovechen para comprender por qué de pronto esa persona está ahí y ustedes aún no lo saben. Cáncer aún tiene a Mercurio ya despidiéndose de allí. Pero, ¿qué significa Mercurio en cáncer? Que es una época para incrementar la energía mental. Estudiando las estructuras de su familia, cáncer, de la sociedad, que es una familia más grande, y que su intuición muy de cáncer, porque dice yo siento, le sirva para saber conservar y mantener su medio sano. El medio ambiente sano. Para eso, yo creo que esta semana no es bueno que se resistan al proceso de transformación que ahora están viviendo y sepan que la lógica de Mercurio no siempre es tan lógica como parece cuando está en cáncer, porque cáncer son las emociones que no tienen tanta lógica. De modo que sepan que son ustedes quienes absorban y decimin y diseminan todas las percepciones y la información que les traiga Mercurio esta semana. Nos convido a participar en el seminario que voy a dictar el 14 de agosto acerca de tránsitos, los tránsitos planetarios. Cómo aprovechar los tránsitos para que suceda lo que está escrito muy favorablemente en nuestra carta astral. Nos vemos el 14 de agosto.